Son intensos los preparativos y ensayos en pos del concert del Mecenas que se va a concretar la semana que viene. Se viene el concert Rosana, así que estamos muy contentos, ya estamos a una semana, así que estamos en los últimos detalles. La verdad que este año doblamos la apuesta porque también se integra secundaria, antes era solamente primaria. Y bueno, estamos con muchos números muy variados, la verdad que va a ser un musical muy colorido. La propuesta se llama Musicals Then and Now, musicales de ayer y de hoy. Y así que bueno, vamos a hacer un paseíto por musicales clásicos y modernos de Broadway. Día, lugar y hora. El miércoles 30 de octubre en el Teatro Vera, a las 20.30 horas. Y bueno, este año también tenemos la incorporación de mi mano derecha, acá Federico Maximiliano García, el coreógrafo, que realmente puso mucho y realmente va a realzar, se va a notar mucho el trabajo en las coreografías. Así que bueno, nada mejor que él para explicarles el tema. ¿Cómo están trabajando Federico? Bueno, buenos días Roxana. Hoy en día lo estamos trabajando a full, estamos trabajando full time, mañana hay siesta. Y bueno, venimos con todo, la verdad que es mi primera experiencia como coreógrafo de algo, digamos, tan grande. Estoy muy contento de que Mecenas haya abierto las puertas para estas cosas. Y bueno, estamos trabajando con todo para lo que se viene, ya queda una semana, menos de una semana. Músicas de películas estamos escuchando. Exactamente, músicas de Broadway, Newsies, Cats, Singing in the Rain, todo lo que se escucha y se ve hoy en día en las películas de Disney, digamos. ¿Y estos artistas amateur cómo se están preparando? Costó bastante, costó bastante, pero la verdad que los chicos están poniendo todo de sí y mucha responsabilidad en ellos. Y eso es lo que me encanta porque es un grupo familiar como es esta familia de Mecenas, donde le ponen mucha garra y eso me gusta. Reiteramos, día, lugar y hora. Miércoles 30 de octubre, 20, 30 horas en el Teatro Vera. Así que los esperamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!